El gato tuyo pasa con cereza, le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo ante Chano, y el party se lo va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo, au Mamá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brero, tú sabes que no puedo Mamá, 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 no te pongas Mamá, 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 mamá